¡Muy buenas, gente! Estamos haciendo un vídeo de reacción. Vamos a ver las batallas importantes, hemos visto ya unas cuantas, pero vamos a reaccionar a los que nos gustan, así que nos chupáis la polla. ¡Gazir RC! ¡Gazir RC! ¡Gazir RC, venga! Vamos a ver qué tal. Tenemos a Helios Connect, así que eso lo veréis en el canal de Helios Sejano, el mío. ¡Disfruten! ¡Vamos! Venga, better, yo, Madrid, vamos con todo. Vamos a ver qué tal. Ok, y ahora sí yo quiero saber si todos están listos. ¡Gracias, para, para, para! ¿Están todos listos y preparados? Porque sabemos que esto es freestyle. Pagaste la entrada para estar acá. Falsa mucho tiempo quisiste estar acá. Así que te pido que disfrutes. Que levantes tu mano. Por mucho que sea gente de長ceires que los va a ganar. Que los va a ganar, sí, sí. ¡Hoy va a ser una fiesta de freestyle de vuelta en tu mano y contestarme, ¡¡Están listos! No sé. ¡Pic de bam bam! ¡Hele bam bam! A ver, personajes de cuidado. Esto es legendario, bro. La Kid League ha venido con ese vocabulario, con todo lo que yo tiro. En México está Lobo, este barrio, y también el chino. Unos son el barrio, otros son porcinos. Ya te pasa tu plan B. No tiene poderes, joder. Lo siento si no te habla RC, es que nunca ha tenido un Mercedes y tampoco una mujer. ¿Y los personajes? ¿Cómo es que yo tengo más nivel? ¿Los personajes? No están. Perdóname, Mercedes, es que en esto es muy bien. Se monta el beat y maneja como en un Mercedes B. La verdad es que no traes sentido. A mí los tuyos punch no me dejan ni sentido. Tú vienes del barrio, pues qué triste mi amigo. Porque es el barrio lo que nunca ha conocido. Es súper de barrio, es súper violento. Mirar su cara, mirar su puto aspecto. ¡Friki, injerto! Ya tenéis técnico del wifi pa' que os haga los directos. Vale, 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 vale. Eso es así. Así que me parece que te parte. No es México y España estas partes. Las parejas son campeones contra debutantes. Mira, la verdad es que mata el de anteojos. Mué, mué, mué. Porque en esto no me enojo. Es el club Cuervos, entonces no me enojo. Vengo contra Gazir para sacarle los ojos. Oye, la verdad es que eres un bobo. Se siente desde el barrio igualito que todos. Pero Nacho es la parte más bonita del globo. Lo más hardcore que has hecho es saludar al lobo. Quien la toca tomar por culo. Él no es tan duro. Él no es tan rudo y tampoco puro. En el fútbol ficha le cae muy rudo. Que el Madrid ya no quiere a Takefusa Kubo. No sé quién conoce. Un japonés. Entonces es evidente. Ponemos la cabeza en el suelo de ese deficiente y marca por la escuadra el penalti, presidente. Joby. Joby. Abajo en el lobby lo vi improvisando tomando Joby. Caigo cual ovni. Viene de Club Cuernos. Joby. Este quiere que yo me muera y lo mato como otro zombi. Última. Oye, yo soy aquel que sigue improvisando y vas a ver que sigo en la tarima. Estoy lleno de tocino con cada rima. Es el porcino el que te caerá encima. Es que miren, gente. Si tuvieran flow. Si el pulso tuviera algo de coherencia. Pero es que eso no es mierda. A ver, yo de momento veo por encima de la cir. Yo igual. Es que el Karris. El RC que ha dicho. Esto de RC tiene flow. RC es el único que tiene un flow minimalista en las batallas en la Liga de México. Sí. Y vamos, que en México es muy difícil no destacar. ¡Favoritos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mano arriba! ¿Huh? Creo que esa es conocida de instrumentales. Hoy pareces en la alfombra. Así es tu outfit. Te dejo. Así es que no saco el mí. Desciendes bueno contra mí. Este parece alfombra, pero no me la mueve. Ni Aladín. Así es como yo te veo contra mí. Así es como yo vengo pa' lo que yo nací. Me veo gigante cada que yo tomo el mí. Y hago que se vea más pequeño el puto Gassir. ¡Ay! Sí. Esto es muy natural. Yo estoy improvisando, pisando el tiempo real. Tú te las preparas y eres mejor que el Mao. Él asesina freestylers. Él solo el freestyle. Vaya mierda que no me haza. R.C. parece que te arrasa. Tus fanáticos le hacen a la mamada. Se preparan las rimas y dijeron, aquí no pasó nada. ¡Oh! Al force lo mataron. ¡Oh! A otros los crucificaron. ¡Oh! A otros les metieron un disparo. Y a este puto enano díganme para cuándo. ¡Oh! ¿Qué pasó inútil? ¿Crees que solo podía el chuti? Yo soy de los tiempos de UCI. Tú eres fan de streamo. Yo fan de bien. ¡Claro! Es el ranking bola. ¡Ey! Habla de mi outfit. Porque mi outfit es de rola. ¡Ey! ¡Gorda reacciona! Mi chaleco no es antibalas. Es antibola. ¡Lo tengo claro! Y dice que... ¿Antibola? Gordabars. ¿Qué coño? Gordabars. Gordabars. Llamando chino sin tener los ojos rasgados. Seamos realistas. Me tiran de asesino en la pista. Yo hago un face-off con lo mejor del freestyle. RC se hace un face-off contra su oculista. Me critica chupa. Todos han repetido en esta ruta. Solo me critican a mi hijo de puta. La escena es RC. Siempre me mira con lupa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! Y me habla de Chuty el colega. Yo a Chuty le he ganado dos finales sinceras. El asesino le ganó un piedra-papel-tijera. ¡Última! ¡Absurdo! Que yo no improviso si así se tumbo. Otra vez en la final del mundo salió un perro y te humillé. ¡Ándanos segundos! A ver, Gacir, Gacir. De momento es superior, claramente. Para que esto recién empiece. Ahora viene la segunda vuelta. Viene la segunda vuelta. Viene la segunda vuelta. Se carga bien las rimas, pero no las concluye bien. Así que se quedan en una rima. A lo mejor en la tercera, tío. Es que también el tema del grito es de ¡Ay! ¡Que tengo el filado! ¡Oh! Mira, hay uno con Argentina, como tú, con España. ¿Sí? ¿Está? Yo DRC he contado como dos buenas y ya está. Y dos buenas, dos normales. No ha sido suficiente para darle enfrente a este puto cretino. Conmigo siempre pierde este hater y de una hostia vuelves al continente chino. Con los chinos y sus continentes es incontinente para competir conmigo. Ha perdido porque nunca les divierte y porque tienes muchos lentes y muy pocos objetivos. ¿No has entendido, mi gente? No es por ser vigente que me haga ruido. Es porque soy divertido y elocuente y tú, aunque se lo cuente, sigues sonando aburrido. Se ha metido en la serpiente, el cocodrilo enfrente. ¡Bienvenido al Nilo! Yo soy excelente y excelente del Excel y el excedente de asesino. ¡Oh! ¿En quién me he convertido? ¡No soy fuerte! ¡Soy un demente en cualquier estilo! ¡No has entendido, no les diviertes! En el patrón siguiente, mejor rapio contigo. ¡Oh! ¡Te he metido fuerte! ¡Este cretino ya no vuelve! Antes te lo digo y te lo digo en el presente. De verdad seguimos y no ha sido suficiente. ¿Y eso cuántos lo han dicho? ¿Cuántos? ¡Oh! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso está más cargado! ¡Sí! ¡Le he puesto un poco mezcla! ¡Demasiado miel! ¡Solo para que entiendas que yo soy el que siempre llega! ¡No gané el papel ni el tijera! ¡Soy un adicto chingón! ¡Le gané a la piedra! ¡Barras con tu puta madre muerta! ¡Dios mío! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas! ¡Es que no es fingir gente! ¡Es que no! ¡Es que no son buenas barras! ¡Es que es una mierda! ¡Esta batalla! ¡Esta batalla! ¡No es rapero! Bueno, casi la cuadro. A ver, eso ya lo dijo el propio Quesada Directa. Directa de Castilla, estamos... No es que sea por España, es que simplemente tiene mejores barras. Mejor argumento, mejor... Eso es batalla de punchlines. R3 no tiene ese flow como para compararlo con código y que digamos... Que podría ser una batalla más de freestyle rap. Es batalla de punchlines a secas. Correcto, yo opino lo mismo, la verdad. ¿Cuánto le tiene que picar a la casilla de... No soy robot? ¡Qué wea! ¿Y aún así dice que rapea? Pues, ¿de qué le sirve un robot cuando un chino lo hackea? ¡Bua! A ver... Yo era un robot cuando competí contra el mismo Bennett. Ahora hago skills aún sin ritmo porque tengo un distinto level. Vale. Tú llevas rapeando desde el 2005 y solo un ritmo tienes. Así que el robot eres tu friki, actualízate y al Windows 9. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Oh! Al Windows. Me gusta el Windows. Desde el principio de esta vez. Me gusta... Normal. ...que no se conformen. Es que aunque no tengo mapa ni botas, me gusta andar de Explorer. ¡Oh! Este es bien puto. Mi abuelo Bar. ...que no te ha escogido a Rugal. Yo me siento Bennett con caparazón, te gana el cuello de tortuga. ¡Por favor! ¿Qué? Te va a explotar el hígado. No tienes cuello de tortuga, tienes papada de pelícano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cómo me gusta el body shaming! Y lo de verdad de internet contra él ha sido la estupidez. Mira que me pongo a hablar de ordenadores contra Willyrex. ¡Punadísimo! ¿Y cuándo dijo? Willyrex. ¡Ey! Era Willyrex en el audio. Y ahora soy el rex, pues soy ese tiranosaurio. Dicen siempre que dejo a Cica tienes fuerte. El gafir ve matices y quince ventes. ¡Ah! Eres divergente cuando había dinosaurios, último día que sonaste diferente. Diferente. Bueno, vale. Y, eh, eh, eh. Yo soy el cabrón que te la mete entre las dientes. No me dé el terror del nivel del contendiente. Lo que me da terror y lo que espalda es su frente. Mi frente espalda. Mira, esta gorra te dan si consigues ganarla. La tiene el puto gafir dentro. Yo ciego por la gorra y RC de nacimiento. ¡Ah! Yo cuando llego siempre meto fuego. ¡Ey! Ciego porque en esta mierda yo siempre quemo. No hables de Red Bull, Memo. Que no es la primera vez que se gana un Bat Moreno. ¡Ay! Viste, chaval. No fluguiste y rapeaste muy triste. ¡Está mal! ¡Ay! Fatiga o facino, me da igual. Porque en esta Inter es un Interracial. Un Interracial es donde sientes contra mí. Te sientes muy duro y te paras muy feliz. Tranquilo que has tirado y no estamos en Madrid. Pero la final de vuelta va a ser en mi país. Sí, va a ser ahí en su propio panorama. Si le va a eliminar. ¿Qué importa? Urban te regala unas entradas bonitas. Es el país con más localidad. Actualmente. Oye, la verdad es que esto sí se debe. Cara a cara con asesino no era valiente. Por eso es un cobarde este puto gente. Sé valiente con quien temes, no solo con quien puede. ¿Vale? Buena frase. De una forma fresca te la aplica. Quiero asesino no a el marica. Yo quiero cabras no cerdas fiendamitas. ¡Tiempo! Está intentando probar técnicas. No es que salga súper guapo, pero bueno, está intentándolo. Si le da las técnicas a mí me molaría aún más. A ver, si volviera antes de no gritar tanto de como medio Mena y ya está. Total. ¿Cómo se nota que entrenan juntos Kaffir y Mena con sus gritos de puerca desgarrada? ¡Calla! 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 ¡Clarísimo eh! ¡Calla! ¡Calla! ¡Venga! ¡P'alante, p'alante! ¡Despide, despide! ¡Vale gente! ¡Nos vemos en la siguiente reacción! ¡Dale ya la vuelta, que va adelante! ¡Brrr!